A la vista del gráfico diario de BBVA podemos ver cómo le tenemos en este momento en zona de nadie, a medio camino entre el soporte que presenta los mínimos anuales, los 502, y la resistencia de los 5,70 a 5,75 euros, que es la parte superior del canal bajista. Es más, por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la parte superior del canal antes mencionada y el hueco bajista de los 5,84, hueco de la sesión del 10 de agosto. De manera que, para poder hablar de un antes y un después en la entidad vasca, le vamos a exigir al título que salte por encima del canal y cierre el hueco al que hemos hecho referencia. Mientras tanto, todos son simples rebotes fruto de la extrema sobreventa acumulada en todos los plazos.